Hola muy buenas a todos los seguidores de Recording On-Fly Hoy les traigo una muy buena sorpresa En el último vídeo les decía que se iba a descansar el drone Mavic Mini Por los defectos que al menos el mío, mi unidad, tenía Y bueno, pues sí, se fue el Mavic Mini Pero llega otro Mini No tan Mini, porque pesa un poco Y dirán, ¿Mini tan grande? Pues sí, llega hoy el Gladius Mini Drone Submarino Pues seguimos abriendo Y... ¡Voilá! Pues aquí lo tenemos al Mini Me persiguen los Mini Del Mavic Mini al Gladius Mini Pues dentro de la bolsa del paquete tenemos aquí el manual Gladius Mini con todas las instrucciones Que luego pasaremos a hablar de ellas Y miren Pues... No me viene incluida la mochila Es una lástima Me salía un poco más caro, la verdad Pero bueno, viene lo imprescindible que necesito para poder sumergirlo Este Gladius Mini Este Gladius Mini, bueno, pues este... Este pack que me trae O sea, la extensión base El... El mando Y la taballa Para sacar el... El dron y el cable Que va sumergido al lado Aquí vienen todos los conectores Esto para el mando Para poder poner el móvil Muy compacto Se ve de mucha calidad Bueno, es un VT bastante caro Bueno, seguimos adelante Y ponemos por aquí esto Bueno, pues ya me encargaré de buscar una mochila adecuada para él Porque además en la mochila original Viene para empaquetar todo como está, así, tal cual Pero... Yo quiero poner una bobina para el cable Que se puede enroscar fácilmente con la mano Aunque esta no es difícil, pero... Veo un poco más práctico la bobina de darle vueltas con la mano Y bueno, pues aquí vemos el cable con... Con su conector de seguridad con la roca Para poder transmitir la señal desde el dron hasta el mando O sea, el dron puede sumergirse hasta 100 metros de profundidad Con una autonomía de dos horas La señal la transmite a esta base A esta extracción base que está aquí La señal está transmitida a la extracción base Que está fuera de tierra O sea, fuera del agua, perdón, en tierra Y conectada con el cable El cable este tiene 100 metros Entonces, pues... Entonces, pues... El cable... Donde va conectado el cable Tiene unas protecciones de coma Para que una vez que lo hayamos sacado del agua Pues poder sellarlo Para que no le entre ningún... Ninguna... No le entre agua Es muy sencillo Tiene de conectar Lo enroscamos Para medio de seguridad O sea, no es recomendable tirar del cable Pero en un caso de emergencia O cualquier cosa Podemos tirar del cable Aguanta hasta una presión de 50 litros Así que... Está bastante bien Por aquí tiene una entrada... HDMI Una tarjeta SD Que va aquí En la extracción base Para grabar todo lo que... Lo que... Vamos grabando Desde el móvil Se puede grabar también Pero... Obviamente la calidad A la que graba la tarjeta SD Es mucho mayor Y... Tiene lo mejor de todo Lo mejor de todo Miren Vamos a sacarlo completo De la caja Miren Miren que preciosidad Miren eso Que preciosidad Gladius Mini Drone submarino De hasta 100 metros De profundidad Con una autonomía De dos horas Entonces el drone Está muy fuerte Muy compacto Que son unos dos kilos y medio Y trae cinco propulsores Tienen dos propulsores principales Horizontales O sea Para trasladarse en horizontal Y para vertical Subir y bajar Tienen tres propulsores Tienen dos aquí Y uno aquí Por aquí se conecta el cable Tiene también un protector de goma Para una vez que lo hayamos sacado del agua Pues podemos protegerlo bien Tiene cuatro huequitos que encajan muy fácil Una vez que encaje Pues lo enroscamos Vamos a irse a olvidar De esta manera Pues Y ya está Tienen dos potentes luces LED Aquí en el frente Muy potentes Y la cámara 4K Bueno Estas cámaras no son estabilizadas Como los drones aéreos Porque Es otro tipo de sistema Pero la verdad que está muy bien Ya solamente poder tener un drone A cien metros de profundidad A grabar el fondo marino La verdad que Que mueva muchísimo Aquí en Tenerife Tenemos El sitio ideal para descubrir Estamos llenos de Bueno Es una isla Llena de fondos interesantísimos Muchísimos Cerca de la casa Tengo Centros de buceo Y fondos para bucear Muy muy guapos Muy interesantes Pero hoy Casualmente hoy Hay un viento increíble Y un oleaje Que vamos No se puede No se puede tirar nada Al agua El agua debe estar muy turbia Y encima hay muchas solas Así que bueno No sé si lo podré probar hoy Lo intentaré Y trataré de buscar Algún sitio Donde se pueda probar Porque la verdad Es que estoy Deseoso Ansioso Por tirar esto Al agua Pero bueno Vamos a seguir Aquí Dejamos al Claudio Por aquí Y vamos al Al control La toallita Como les decía La verdad es que Muy guapo Se ve en muy buena calidad Para bueno Una vez que lo sacamos Del agua Y secamos el cable Vamos a secar Del cable Secamos el bronco Secamos todo Y bueno Lo guardamos Para que se proteja Una vez que lo hayamos Sacado del agua Sellamos el El orificio Por donde entra Cuando se conecta El cable Lo sellamos Y lo podemos Recomendarle Ponerlo debajo De agua dulce Y secarlo bien Con la jugada Aquí tenemos Aquí tenemos pues para Bueno esto debe ser El cargador El cargador que sirve tanto Para el drone Como para la estación Bajo también Y para el mando Aquí tenemos el mando Muy ligero No pesa No pesa nada Sinceramente Y vamos a ver Que tan Complicado Deje montarlo La verdad es que No tengo idea Pero bueno Ya buscamos Bueno Aquí tenemos los joystick Para el Para el mando Según los Los videos que ya he visto Por internet Es muy fácil De manubrar Incluso Más fácil Que un drone Aéreo Y también pues Con mucha menos Restricción La verdad es que Bueno Yo como Paracaidista Que fui muchos años Me encanta volar Me encanta Todo lo que son Vistas aéreas Pero hay que decir Que estamos llenos De las restricciones La verdad Y Las restricciones Que son entendibles Que realmente Nos protegen a todos Pero En muchos sitios No se puede volar Y en otros Que se puede volar Muchas limitaciones Pero bueno Con el de los submarinos Donde quiera O casi Donde quiera Lo podemos tirar Y como tenemos El cable También pues Nos da la seguridad De que De que no lo vamos a perder Obvio Si lo metemos En una cueva Muy estrecha Se nos traba El drone Con alguna Piedra O algo Y hay que tirar Y partirnos El cable También lo podemos perder Pero bueno Es lo menos probable Y pues Esto no entiendo bien Para lo que es Creo que es como Un lastre Para el cable Después vamos a mirar En las instrucciones Aquí está la conexión USB Cable USB Y pues Es muy sencillo De montar Para la base Para el móvil Abrimos aquí Presionamos Y Aplotamos La verdad es que es muy fácil Como para poner una table O un móvil Porque es muy interesante La verdad Entonces El mando Se conecta inalámbricamente A la estación base A unos Creo que unos 10 metros Aquí mirar bien Las instrucciones Que lo vamos a hacer ahora Y pues La señal Se transmite Del drone A la estación base Y a la estación base Al Al mando Que bueno Vamos a estar cerca De él Y del mando Pues El móvil Bueno Bueno pues Esto ha sido El unboxing Del Gladius Mini Si no te has suscrito Al canal Por favor Dale abajo Donde dice Suscribirse Suscribete Para que estés al tanto De todos Todos los videos Que van a salir Con este pedazo de drone Ya cuando Ya cuando me haya estudiado Bien el manual Cuando lo haya Tirado al agua Le haya hecho Una serie de pruebas Y haya podido ver Lo que es capaz El Gladius Mini Y todas sus funciones Pues Haré una review Detallada De todo lo que es capaz De hacer este drone submarino Y Todas sus funciones Pues Chao Bueno pues Aquí estamos En Montaña Amarilla Cerca de la casa A unos 4 o 5 minutos En el coche Montaña Amarilla Es uno de los De los principales Puntos de buceo De la isla de Tenerife Exactamente Creo que está En el número 9 Bueno De tantos que hay Y la verdad Que es un sitio Espectacular Aquí está la montaña Precisamente Como su nombre Lo dice Amarilla Tiene unas piedras Amarillas Claro que hoy el día Está Está feo Hay una Calima Que no se puede ni respirar Ese polvo Que se nos mete Por la nariz A todo el mundo Pues esta es Montaña Amarilla Y aquí Bueno vamos a ver Hay un poco de ola A ver que tal Se comporta El Mini El Gladius Mini Ahora entiende Porque montaña Amarilla El aqui Que se tranquilizó Hé un gran Será que puede ni respirar Olvente Ongol Que se Está Al horizonte Japri corners Así Nomor Dis Espera Eller Gracias por ver el video. 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 Gracias.